Bienvenidos a Resumen de Movies, hoy vemos Sueños de Libertad, espero que la disfruten. Andy Dufresne, un manquero, fue condenado por asesinar a su esposa y a su amante, un profesional del Bols. Aunque Andy siguió afirmando su inocencia, todas las pruebas estaban en su contra, por lo que recibió dos cadenas perpetuas consecutivas y será enviado a la notoriamente dura prisión de Sabzán después de un mes en prisión. En la prisión, Andy se acercó a Red después de haber oído hablar de su habilidad para contrabandear cosas para los seclusos. Le pidió a Red que le buscara un mantillo para recolectar rocas y escudir mientras estaba en el trabajo de Alkitán. Andy escuchó a Hadley, el jefe de la guardia, quejarse de tener que pagar impuestos. Nuevo se ofreció a ayudar a Hadley a proteger su dinero del IRS a cambio de algunas cervezas frías para sus compañeros de prisión. Al hacerlo, Andy se ganó con éxito el favor de los guardias de la prisión y de sus seclusos. El director se enteró de cómo Andy ayudó Hadley realiza una inspección sorpresa de la senda para emanuar a Andy. Nuevo, Andy fue le asignado a trabajar en la biblioteca de la prisión con el recluso anciano Brooks Harlan. La verdadera lazón detrás de su transferencia fue explotar sus conocimientos en el sistema bancario para brindar asesoramiento financiero a los guardias de la prisión. Incluso el propio alcaide hizo que Andy preparara sus declaraciones de impuestos. Poco después Brooks amenazó con matar a Hubbard para evitar ser puesta en libertad condicional. Brooks había sido institucionalizado después de pasar 50 años en Shapsang. Estaba tan acostumbrado a ser un prisionero que no pudo adaptarse a la situación en el mundo exterior. Brooks fue puesta en libertad condicional y le dieron un trabajo en un supermercado, lo cual odia porque le resulta imposible adaptarse a la vida fuera de la prisión. Finalmente se suicidó. Poco después de que Red tuviera una nueva audiencia de libertad condicional. Usó exactamente las mismas palabras que usó 10 años antes solo sin ningún entusiasmo. Mientras tanto el trabajo de Andy era lavar el dinero sucio que el director ganaba al abrir varias cuentas en varios bancos junto con varias inversiones utilizando una identidad falsa como Randall Stevens. Que fue creada por el troquio Andy. En 1965, un joven, un prisionero llamado Tommy tiene a Shapsang para cumplir condena por allanamiento de morada. Tommy le preguntó a Red sobre el caso de Andy, a lo que Red le contó su situación. Al escuchar la historia, Tommy quedó totalmente sorprendido. Nuevo le contó a Andy y le leyó la historia de un ex compañero de celda suyo de otra prisión que se jactaba de matar a un hombre que era un boncista profesional junto con su amante. El marido del agujero un banquero había sido el chivo exteriatorio, obviamente se refería a Andy. Con esta nueva información Andy se reunió con el alcaide, esperando que el alcaide lo ayudara a conseguir un nuevo juicio con Tommy como testigo, sin embargo la reacción del alcaide fue completamente contraria a lo que Andy esperaba. Después Tommy es llamado para tener una reunión privada con el alcaide, desafortunadamente la intención de esta reunión era matar a Tommy, el único testigo, para que Andy permaneciera en la prisión, para seguir ayudando al alcaide con el lavado de dinero. Un día Andy habló sobre su plan después de salir de prisión. Menciona un pueblo costero en la costa del Pacífico de México, donde le gustaría vivir al resto de su vida iría administrar un hotel. Allí invitó a Red a unirse a él, aunque Red no creía que pudieran quedar en libertad. Después de terminar su trabajo del día, Andy regresó a su celda. Esta era su rutina habitual, excepto que algo estaba pasando por su mente. Ese día a la mañana siguiente Andy no responde a la llamada matinal, el guaya de la prisión fue a revisar la celda, solo para descubrir que Andy había desaparecido. El director corrió a la celda vacía de Andy con ira y frustración, comenzó a tirar las ocas escondidas de Andy alrededor de la celda. Cuando rojó una al cartel de Andy, la roca atravesó la pared y solo entonces descubrió que Andy había camado un túnel en secreto. ¿Cómo lo hizo Andy? Poco después se recibió su martillo para rocas e inocentemente intentó tallar su nombre en la pared de su celda, pero un trozo se desprendió accidentalmente. Andy inmediatamente se dio cuenta de que le era posible camar un agujero en caso de que alguna vez necesitar escapar. Andy primero ordenó que el cartel girante de Hermida Remond cubriera el casco y nuevo pasó a uno excavando de noche con su martillo de roca. El túnel que había excavado lo llevó a un espacio entre dos paredes de la prisión donde encontró una línea principal de alcantarillado. Después de rastrarse a través de 500 yardas de aguas residuales contenidas en la tubería, emergió fuera de la prisión, en ese momento supo que estaba libre. Mientras el director y los guardias de la prisión estaban ocupados buscando a Andy, él estaba en el Banco Nacional de MEN donde había puesto el dinero del director usando su supuesta identidad como Rand Osteedans. Y con toda la documentación necesaria se agarró la cuenta y salió con un cheque de caza. Continuó sus visitas a otros bancos locales y terminó ganando 370 mil dólares. El paquete que contenía los libros de contabilidad del director fue entregado directamente al periódico Burbuja de Portland, junto con el escrito de Andy con confesiones y pruebas de lavado de dinero. Poco después de que la policía estatal de MEN y RONQUIERA en la prisión de Sapsang junto con varios reporteros para cubrir la historia en desarrollo, el jefe de la guardia fue arrestado por el asesinato de Tammy. Por otro lado, el director se suicidó en la última audiencia de Libertad Condicionante Red. No dijo lo que pensaba que la junta quería escuchar, Tronjo había aceptado su castigo y la responsabilidad por su tan libre crimen y estaba arrepentido. Casi sin esperanzas, le dan la libertad condicional. Se fue a vivir y trabajar al mismo lugar que Blocks, pensó en romper la libertad condicional para volver a prisión porque también se había institucionalizado como Blocks, quien se había suicidado. Afortunadamente todavía recordaba la promesa que le hizo a Andy. Tred tomó un autobús a Fort Hancock donde cruzó a México. Finalmente se reunió con Andy quien estaba en la playa arreglando un bote esperando a su amigo. Gracias por ver, por favor dale like y toca la campanita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!